Otros temas, el concejal electo Manuel Saavedra presentó una solicitud de investigación al Ministerio Público sobre las presuntas irregularidades en la compra de luminarias por parte del municipio cruceño. La semana pasada nosotros hicimos esta denuncia, esta denuncia en función a una información que se conoció por los ciudadanos, decidimos investigar y encontramos lamentablemente algunas irregularidades. En este tema hay tres aspectos que es bueno destacar. El primero es un aparente sobreprecio por más de 10 millones de bolivianos. El segundo es un fraccionamiento o división de las compras o licitaciones para no llamar la atención. Y el tercero es un direccionamiento de las compras a una empresa. Es por eso que nosotros hemos encontrado ya los indicios suficientes como para pasar a otra instancia de investigación y estamos apersonándonos al Ministerio Público para solicitar que ellos inicien esta investigación para que se puedan dar las responsabilidades correspondientes a este caso. No es poca plata, no es algo que esté bien, que se haga y merece que se haga una investigación seria al respecto. También vamos a enviar esta documentación a la Contraloría para que se haga una auditoría especial y también al Consejo Municipal para su conocimiento, porque parece que ahí no se enteran de nada.